Que todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno Todos andando senderos, llenos y desfiladeros Todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos Así que feliz Tu alegría, mi alegría, tu amargura, mi amargura Tu pobreza, mi pobreza, tu riqueza, mi riqueza Tu camino, mi camino, tu destino, mi destino He de sentir En mi alma siento, esa es la felicidad Tiempo hasta el aliento Al pensar lo que será En mi alma siento, esa es la felicidad Que Dios sea de ti Que todos vivamos Siempre así Que todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno Todos andando senderos, llenos y desfiladeros Todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos Así que feliz Tu alegría, mi alegría, tu amargura, mi amargura Tu pobreza, mi pobreza, tu riqueza, mi riqueza Tu camino, mi amargura, mi amargura Tu camino, mi camino, tu destino, mi destino He de sentir En mi alma siento, esa es la felicidad Pierdo hasta el aliento Al pensar lo que será Piensa por a mí No huyas de mí Hasta no sentirte No seré feliz Que tú seas de mí Que yo sea de ti Que todos vivamos Siempre así No seré feliz 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 Do Tod No seré feliz